En marzo, descubrirás hasta dónde es capaz de llegar una venganza. Yo te puedo nombrar una larga lista de los crímenes que cometiste con tu amado Mateo. Qué triste escucharte, Antonia. Algo es algo, ¿no? Gaspar, no, por acá no, hay que volver. Hay que volver, por acá no se va el aeropuerto, Gaspar. ¿Gaspar? Confía. Voy a hacer lo que Mateo no fue capaz de hacer contigo, por favor. Si no te vas ahora, me voy a enamorar como loco de ti. Tengo que irme de aquí y ser feliz. Pero la persona que quiero a mi lado es Gaspar. Verdades Ocultas, de lunes a viernes, 15 horas, Mega.